¡Waaaaaa! 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 Hola, chicos, esto es un muchacho para un nuevo canal Y este es el tema de la canción que llama Con el programa Con el programa Con el programa con la corriente de las aguas Así que no me puedo creer ese alma Con el programa con la corriente de las aguas Que es el alma mía Mi alma tiene sed Me lo vivo Mi alma tiene sed Me lo vivo Así que no me puedo creer ese alma mía Mi alma tiene sed Con el programa con la corriente de las aguas Que es el alma mía Como el programa con la corriente de las aguas Que es el alma mía Mi alma tiene sed Me lo vivo Mi alma tiene sed Me lo vivo Y no me puedo creer ese alma mía Porque yo sé la alma mía Porque yo sé la alma mía Porque yo sé la alma mía Bueno amigos, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like y compartir Nos vemos No olviden suscribirse Si, 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 si